Música Bueno mis amores, nuevamente bienvenidos a mi canal Aquí yo ya tengo el camarón lavado y el agua tiene que estar hirviendo muy bien para vaciar el camarón Y pues lo menearemos, lo dejaremos como por unos 5 minutos no mucho ya que el camarón se cose súper rapidísimo En cuanto se pone rosita verdad, lo sacamos para que no quede muy seco y luego sepa mucho Nosotros le hicimos como gabazo así como sin sabor Entonces en cuanto cambie de color rosita lo sacaremos de ahí Y pues yo siempre acostumbro a lavar la verdura verdad y todo lo que le meta a la comida Siempre lo lavo con estropajo y jabón para matar todos los germs que tiene, todos los germenés Porque ya ve hasta la gente cuando los escogemos ahí en la market Siempre estamos agarrando los uno y otro a ver cuál está mejor Entonces así es de que solamente de esa manera yo me los puedo comer lavándolos muy bien Bueno ya que los lavamos muy bien los vamos a pelar y toda la verdura la vamos a picar en ¿Cómo se puede decir? como bien finito, todo bien en cuadros muy pequeños Para que cuando los coman no estén los tazos así como que tan grandotes verdad Bueno pues aquí estaré pelando muy bien esta cebolla Le quitaré toda esta tecata fea que está por encima Y de igual manera la estaré picando en cuadros muy pequeños, muy chiquitos Me gusta picada muy finita Para que así no sepa así como que cuando muerdes el pedazo tan grandote Sepa así como que tan bellito Y pues yo toda la verdura como les digo yo lo pico muy finitamente Bueno pues yo estoy cocinando 4 libras de camarón Para 4 libras de camarón yo piqué una cebolla más o menos grande Y piqué 4 pepinos que viene siendo un pepino por cada libra Se ven grandes pero en realidad no son tan grandes los pepinos Y pues todo como les digo lo iré picando finitamente Como les digo de igual manera estaré picando el pepino muy finito Yo le saco el camarón al agua caliente Porque yo siento que si cuando el agua está muy caliente y lo dejamos ahí por más rato Como que el camarón se recose de más Y como les digo luego me estaba así como que muy cocido como cabazo Entonces me gusta en cuanto cambia rosita así bien rosita yo lo saco Y pues ya que piqué todo el pepino verdad Todo se lo estaré echando ahí a la misma bandeja Y posteriormente lo estaré mixteando con agua y los otros ingredientes Cuando yo pongo a cocer el camarón Yo le echo unos dientitos de ajo y yo le pongo sal Eso si la sal va al gusto como ustedes les gusta Pues aquí yo ya estoy picando verdad ya lave muy bien mi cilantro Ahora lo estaré picando también muy finito muy picadito Pero estos ramitos que yo compré verdad De cilantro salieron como que muy pequeños O ya que piqué uno como que se me hizo que era muy poquito Entonces opté por picar otro ramito de cilantro Para que tuviera más sabor Ahora si a mi me gusta con bastante cilantro Y pues de igual manera lo estaré picando muy finito Y se lo estoy agregando aquí a la bandeja Bueno pues ahora estaré picando el jitomate De igual manera muy finito Pues normalmente yo pongo como que dos jitomates por libra de camarón Pero si es algo que se va a comer así como que al momento Y como que todos al mismo tiempo Pero cuando sé que me va a quedar para otro día Yo no lo mezclo Yo lo pongo en una bandeja Ahorita van a ver por separado Y solamente lo agrego al momento que no lo vamos a comer Porque si sé que va a quedar para otro día O que hice bastante No me gusta el sabor que tiene el jitomate por toda Porque sabe así como un poquito como que sagui Así un poquito como recocido Ya el sabor de otro día no me gusta Así es de que me gusta picarlo el día fresco Y solamente se lo agrego Al platillo en el momento que no lo vamos a comer Bueno pues aquí estoy agregando todo a la olla Cuando yo cosí el camarón Yo ahí le eché unos dientitos de ajo Le eché sal Y pues ahí yo ya le eché los condimentos que le iba a echar Solamente que le echo ajo y sal Ahora le estaré añadiendo una taza de clamato Un poquito más de una taza Porque este es un poquito más de una taza Así es de que lo estaré llenando muy bien Muy lleno Y se lo estaré vaciando De igual manera le estaré aplicando la ketchup Pero la capsule La estaré aplicando Directamente Así es de que miren Este estaba nuevo Y todo esto que está aquí Es lo que yo le vacié Que es equivalente como a una taza también Y posiblemente le estaré añadiendo el agua Recuerden que el agua ya tiene sal Y ajo de cuando yo lo cosí Yo ya no le pongo más sal Eso ya depende del gusto Como a ustedes les guste de sal Y lo estaré mezclando muy bien Lo estaré probando Y pues ahí ya está el punto Lo serviré Como les digo Yo pongo el jitomate en el plato Para que el jitomate siempre me guste fresco Porque a mí me gusta el cocktail Me gusta tibio Así es de que siento como que si le meto ahí El jitomate se va a recocer verdad Bueno yo aquí ya lo serví Ya lo mezclé Ahora lo estaré meneando muy bien Para que se mezcle muy bien el jitomate A la hora de servirlo Y pues yo fui a la tienda a comprar aguacate El aguacate estaba muy duro No encontré aguacate bueno para al día Así es de que ni modo No lo comeremos sin aguacate verdad Pero de todas maneras rico Pues ya uno le puede añadir tapatío Lo que sea Pues muchísimas gracias por su apoyo Por ver mis videos Y espero que les guste Y les disfrute esta receta Hasta la próxima Bye Chau 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 ¡Suscríbete!